Si tú quieres bailar, mamía que soy yo Te empuja, te empuja Ella lo que le gusta es el aliento de la cabeza Y yo soy el ojo, no yo soy el infierno, yo soy la anciana Yo le cocino la sopa, le dejo la olla al infierno Un poquito de sopa pa' ti, mamá, un poquito de sopa Deja los cielos, que la goza es bella, que rica Y ese huevo que eres alzo, déjame pasar como el canel de Panamá Pero un, dos, tres, un, dos, tres Junto, tres, un, dos, tres Si tú quieres bailar, mamá, mira que estoy yo Me dicen que tú estás enferma y yo te empuja Si tú quieres bailar, mamá, mira que estoy yo Si tú quieres bailar, sopa de calacón ¡Para, pata, 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 pata 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 Si tú quieres bailar mamá mía estoy yo, si tú quieres bailar mamá mía estoy yo, si tú quieres bailar mamá mía estoy yo, si tú quieres bailar un samba de caracol Te empuja, te empuja Te empuja, te empuja Te empuja, te empuja Te empuja, te empuja Bainando de aquí para allá Y allá para acá Muévete, muévete Muévete, muévete Mira más allá para allá Un, dos, tres, un, dos Sobre de Clampe, muévete Te empuja, te empuja Te empuja Te empuja, te empuja Te empuja, te empuja Me dicen que yo estoy enfermo Si tú quieres bailar La única que soy yo Si tú quieres bailar Somos de barangol ¡Ey! 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 De verdad De verdad te lo dijo Que yo últimamente Alucino moito coa xente De verdad Que ha pasado Dí ya todo el público De donde ves De Lugo De Lugo ¿Cuántos anos tés? 16 Javi Ven aquí Dime Ponte ahí 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 me pongo Me pongo Espera 16 años ¿no? 16 No Imagínate que esta noche Tés 20 anos cumplidos 20 Ay Dios mío Que iba a decir 18 pero no No pero 20 anos cumplidos hoy Y tu padre y tu madre Te dejan tener novio Con 20 anos Antes no Vale hay que estudiar Escúchame que no podes Mírame bien No con fa Y ahora mira a este chico Mira a ese chico Decide Quien está mas guapo Y mas cachondo ¿Él o yo? Mira Esto no Porque tu mucha barba Mucha barba Pero yo la tengo Mucho más grande que tu La nariz La nariz ¿Me entiendes? Dadle un aplauso a esta moza Por favor Dende Lugo Bien bailado Bien bailado Bien bailado Bien bailado